Cientos de haitianos se congregaron este viernes frente a la embajada de Estados Unidos en su país con la esperanza de que les concedan un visado para abandonar Haití ante la incertidumbre de lo que pueda ocurrir después del asesinato del presidente Moya con pasaporte en mano, agitándolo y mostrando su foto ante las cámaras cientos de personas esperaban ser atendidas frente a la embajada situada en el barrio Tabarri uno de los presentes dijo a EFE en nombre del grupo que después de la muerte del presidente no es posible vivir en Haití y que por ello habían acudido a la embajada a buscar la manera de salir de Haití